Del 26 de noviembre al 1 de diciembre vamos a celebrar la Semana de la Juventud 2018. Unas actividades que buscan visibilizar el quehacer juvenil y por supuesto poner en la agenda pública municipal todo lo que significa la juventud para nuestro municipio. Así como vamos a iniciar con una actividad cultural el día lunes 26, se llama la Noche de la Palabra, donde vamos a tener una lectura dramática y una noche de clown. Vamos a tener un poco de teatro el primer día. El segundo día, que es el 27 de noviembre, vamos a tener una caminata nocturna con recorrido histórico buscando que los jóvenes se apropien un poco de la historia local. El día miércoles 28 de noviembre a las 10 de la mañana tendremos un foro regional de juventud con dos temas muy importantes, liderazgo y emprendimiento. Estas actividades, en esta actividad tenemos como invitados a los municipios del Oriente Antioqueño donde nos vamos a encontrar para conversar sobre el tema de liderazgo y del emprendimiento. La actividad será a las 10 de la mañana en el teatro de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar. Cordialmente invitados. El día jueves tendremos, digamos, la Noche Cumbre, que es una tradición ya en nuestra localidad, que es la Noche de los Mejores, donde resaltamos el talento, el hacer de los jóvenes guatapenses. El día viernes estaremos realizando un taller que es compartir experiencias de liderazgo comunitario con unas personas de nuestra localidad que están realizando un diplomado en liderazgo comunitario. Entonces queremos compartir esas experiencias de gente que ya viene trabajando sobre el tema durante muchos años en el área urbana y rural del municipio y, por supuesto, con los jóvenes líderes de nuestra localidad. Y cerramos la Semana de la Juventud con el Festival Más Que Sonidos en su décima versión el día 1 de diciembre en el Parque Principal desde las 7 de la noche. Estas son las actividades que tenemos programadas para todos ustedes, para que participen, se activen y hagamos de esa una semana donde los jóvenes son protagonistas.